En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Alzará más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzará más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay aplausos de amor Aplausos de amor, aplausos de amor En mi corazón hay aplausos de amor Que Cristo ya vive en mí Alzará más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzará más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Que Cristo ya vive en mí Alzará más arriba que todos vean Alzará más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzará más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí Alzará más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzará más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí Gracias amado rey Te cantamos Así te glorificamos señor Juntamente con el ministerio de la banca Gracias Los aplausos a rey de reyes Señor de los señores Una vez Visitar una familia Que Estalitajpa Hospital Mis amados hermanos Kubir Leyoab Que Rajawashiklu Presencia Cherikatat Hasma Chema Takayat Lea tiempo Cherikatat Mis amados hermanos Kola Uzoachil Chana Recibir El Espíritu Santo Porque muchas veces Kabishchkech El Espíritu Recatat Naseutache Hunleko Profecía Señor Kikolik Chibel Ajonohel Mis amados hermanos El Espíritu Santo Kuban Consolar En esta noche En primer lugar Que tache Que tache La hermano Hermana Joven Señorita Porque en la palabra Del señor Kubir Acuérdate Tu creador En los días De tu juventud Antes de que vengan Los días malos Kacham Mis amados hermanos Las alabanzas Hanom Le prepararon Mis amados hermanos Que sea una gran bendición Churikas teman Chukintayichchela Chajajaria Guanimá Chajajaria Chomaní Chajajaria Una necesidad Chate Licholaboyok Mis amados hermanos Con un vacío Ahora Kachalihbikuna Gran bendición Mis amados hermanos Kizana Koktoch Tawa Mis amados hermanos Pero una bendición Espiritual Chajajam Chukintayichchela Chajajaria Guanimá Mis amados hermanos Gracia Guanimá Uyumatá Los vencedores La fuerza católica Ayúdenos Ayúdenos Quiero darte las gracias Porque me has dado más Quiero darte las gracias A través de las alabanzas mis queridos hermanos No hay que hacer el ministerio de alabanza No hay que hacer el ministerio de alabanza No hay que hacer el ministerio de alabanza A través de las alabanzas Cuando cana o yo Cuando cana bis mis amados hermanos La única solución La única solución La verdad es que Jesús sacramentado Porque muchas veces Mis amados hermanos No sé por qué Cuando quien echó a Jesús sacramentado En Jesús sacramentado Siento su presencia Mis queridos hermanos Porque en la cauristía Mi cuerpo eres atado Mis amados hermanos Porque aquí voy Yo callar con ayer Mis amados hermanos Porque muchas veces Mis amados hermanos La envidia Mis amados hermanos A veces Para familia A veces Para comunidad A veces Para diferentes formas Capeu la envidia Cuando capis chaué Nanim tanik Xe unatala chaué Xe jatatubim kado Y hoy estaré contigo Hasta el fin de tus días Cachare jatat ¿Cuántos puede decir amén? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Son muchas las aposiciones El cristiano en esta tierra Que cuando se entiende a Cristo El odor se podrá borar Son muchas las aposiciones que el cristiano en esta tierra, que cuando se siente triste, mejor se podrá orar. Hermano, tu riqueza triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riqueza y pobreza. Hermano, tu riqueza triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riqueza y pobreza. El Espíritu Santo te consuela, que el te ayuda, que el te ministra, gracias amado Dios. La Nueva Jerusalén es una grande ciudad, que tiene su calcio, hermoso mar de cristal. La Nueva Jerusalén es una hermosa ciudad, que tiene su calcio, hermoso mar de cristal. Hermano, tu riqueza triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riqueza y pobreza. Hermano, tu riqueza triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riqueza y pobreza. Hermano, tu riqueza triste, a causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo, riqueza y pobreza, recuerda que allá en el cielo, riqueza y pobreza. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, como me llamo. Hermano, tu riqueza triste, a causa de tu pobreza y pobreza. Pero que en vez de la hermana Mucho ánimo a la obra del Señor Porque en la palabra del Señor En el Salmo 126 Los que siembran con lágrimas Con gritos y alegría cosecharán Hermano Antonio, hermano Manuel Mucho ánimo a la obra del Señor Han a cumplir la promesa Los hermanos erradicados de la Unión Americana Gracias Gracias Los que con lágrimas Sembraron Con regocijos se darán Gracias Los que con lágrimas Sembraron Con regocijos se darán Donde sin lágrimas Regaron Y hermosas blancas Crecerán Y hermosas blancas Te atenderán Y hermosas blancas Te atenderán Y hermosas blancas Pero que en vez de la Unión Americana Te atenderán Y hermosas blancas Rey mío y Dios mío, escúchame más Calle de nombrosos día a día Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Nacieron rosas de invención Hay pa' que irá, llora' que irá Pero peneces hoy, irá Al pasar, irá, llora' que irá Pero peneces hoy, irá Así te cantamos yo Juntamente con el ministerio de la barra, señor Gracias Los que con lágrimas sembraron Con regocí Donde sus lágrimas Hermosas plantas crecerán Los aplausos al Rey de Reyes, señor de los señores Jóvenes señoritas La Utskish isla mis amados hermanos Verdad que no Cabilla chihueya y mundanos La de Shakpakehu y Kakano Natala chihuech, na cheta homina Sino que chichu Rey de Reyes, señor de los señores Porque ich mismo y decisión Nacate ich obligados O cojún chihue obligados Mis amados hermanos Verdad que no El ministerio de alabanza a los vencedores A petición a la familia Que no vamos a solicitar las alabanzas En tiempo a nuestro hermano Por supuesto que sí Vamos a seguir con este ambiente ¿Quién es el que vive? Cristo Y a su nombre Gloria, Gloria Venga, venga los aplausos a Cristo Jesús Quien merece toda honra y toda gloria ¿Dónde está la juventud? Que se oigan fuerte gloria a Dios Fuerte amén Fuerte amén Les pregunto ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria Por supuesto los católicos Estamos pues ya victorioso Primero Dios Y a su nombre Y a su nombre Dios Siempre Al ritmo De los vencedores La fuerza católica Desde Pochol para toda Guatemala Oye Esto dice Desde la comunidad San Andrés Apóstol Barreja y la boca costa de Solola Llega el sabor diferente Llega el sabor diferente Vencedores La fuerza católica Hay muchas formas De lavar tu nombre Y exaltarte Rey de la gloria Rey de la gloria Oh Padre buen Tuya es alabanza Recibe nuestro canto Rey de la gloria Oh Padre buen Tuya es alabanza Recibe nuestro canto Rey de la gloria Palmas, palmas para el Señor Cuerpo, cuerpo para el Señor Danza, danza para el Señor Grito, grito para el Señor Palmas, palmas para el Señor Y lo grito de jubilón Yóh ¡Llega el hueco! Son batista En general En general El canto Guerra Panas, palmas para el Señor Calma, palmas para el Señor Y lo grito de jubilón Palmas, palmas para el Señor Cuerpo, cuerpo para el Señor Danza, danza para el Señor Então, grito, grito para el Señor Palmas, palmas para el Señor Y el grito de jubilón Yóh Porque con Cristo somos más que vencedores Porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario Él de la casa de un sabor y de un récord Y vencedores son la fuerza de la cruz del Calvario Cristo no está muerto Él está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento en las manos Lo siento en los pies, lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Él está vivo, Dios no está sobre mí Y no voy a Dios porque la tengo Es de gozo que no puedo parar Es de gozo que no puedo parar Es de gozo que no puedo parar Es como un río de Abadíba Río de Abadíba Río de Abadíba que salta Para vida eterna Pensadores La Fuerza Católica ¡Uh! ¡Ugo y yo ya! Los pensadores La Fuerza Católica ¡Ugo y yo ya! Has cambiado milamente un baile Me vestiste de alegría Por eso aquí cantaré gloria mía Y hoy estaré callado Señor Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado milamente un baile Porque has cambiado milamente un baile Señor Dios mío te alabaré Has cambiado milamente un baile Te vestiste de alegría Por eso aquí cantaré gloria mía Y no estaré callado Y no estaré callado Señor Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado milamente un baile Porque has cambiado milamente un baile Señor Dios mío te alabaré Gracias te alabaré Gracias te damos Señor Porque has cambiado milamente un baile ¡Ajá! 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 Virgen María Así que Dios que te ve chine A los oyentes de la radio Estéreo Boca Costa ¿Verdad? Así que allá por favor todos los aplausos también A los muchachones que nos están viendo A través de las emisoras ¿Verdad? En la Unión Americana Dios que te ve chine A los hermanos pues Les dejando patrocinar este ministerio Así que a los hermanos de la familia Dios que te ve chine A la hermana Micaela así que bendiciones yo creo que la hermana Micaela el año 2008 al 2014 pero como es Dios nos ha cambiado todo y yo creo que si va la coquicotik porque Dios pues quien vive y a su nombre venga venga los aplausos a Cristo Jesús a la comunidad de fiesta al hermano Miguel bendiciones a todos los hermanos a los demás comunidades verdad y los vencedores y la fuerza oye 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 lo más bueno de los vencedores es como un río de agua viva río de agua viva y río de agua viva y río de agua viva en mi ser pero y río de agua viva y río de agua viva la fuerza y río de agua viva ¡Vencedores! Está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad, libertad. Ahí siempre hay libertad, libertad, libertad. Ahí siempre hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¡Vencedores! 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 Un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por mi la cruz. Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por mi la cruz. Yo tengo una madre que me ama, me ama, me ama. Yo tengo una madre que me ama, la madre de Jesús. Es María, es María, la madre de Jesús. Es María, es María, la madre de Jesús Oye, los vencedores Oye, los vencedores La Fuerza Católica Los vencedores La Fuerza Católica Los vencedores La Fuerza Católica La Fuerza都 Venga, venga, venga Ven a los aplausos ¿Quién es el que vive? Y es su nombre Así que venga, venga Los aplausos pues, venga Los aplausos a nuestra Madre María Ya que también Ojo canano verdad Como Católicos Yo creo que así que Dios que te ve chino a los hermanos de este sector así que es una gran bendición así que caritas conocidas así que pero Dios que te ve chino a los hermanos, a los amigos a los ex compañeros también que estuvimos compartiendo acá así que es una bendición para todos a esta comunidad a todos los vecinos y a todos pues los hermanos que vienen en diferentes comunidades bendiciones para todos así que seguimos alabando quien vive es a su nombre gloria a Jesús van a cantar más mis amados hermanos ya que otra gente que es pero más que vanches riteos están cojo con la mano y eso es la cumbia Hugo Ismatra y los vencedores la fuerza católica venceré venceré porque él está conmigo venceré 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 venceremos en el nombre del Señor venceré 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 porque él está conmigo venceré 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 Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Ay, que viva Cristo, ay, que viva Cristo, ay, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Ay, que viva Cristo, ay, que viva Cristo, ay, que viva el rey ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Ay, que viva mi Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que mi corazón! ¡Que mi familia! ¡Ay, que viva mi Rey! ¡Que mi Rey! ¡No sé quién es el que vive! ¡Que a su nombre! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! Ay que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Ay que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva mi rey Que viva, que viva Cristo Que mi corazón, que viva, que viva Cristo Que mi familia, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva mi rey Un buen chupacán Los vencedores, la fuerza católica Amén A la juventud, Jesús es la luz del mundo ¿Quién es el que vive? Y a su nombre A petición a los jóvenes Canón solicitar ese bello alabanza Gloria a Jesús Canón solicitar dos alabanzas ¿Verdad? Pues un canto de Navidad Salmo 150 ¿Verdad? Y tiempo para los hermanos Gloria a Jesús Así que la fiesta sigue con Jesús Y tantos hermanos Ya que Sibalasco, Kikotik ¿Verdad? Ya que di Dios Pues su nombre permitir esta oportunidad Dios que te ve chinig Pues a los hermanos Que Ecoliq Pues en esta comunidad Especialmente a la familia Chosh ¿Verdad? Ecoliq de fiesta También a mi hermano Miguelito Así que bendiciones hermano Sigue adelante También pues al hermano Miguel Que es el encargado de la iglesia ¿Verdad? Es una bendición Así que Con Kikotik Y siempre Con continuar Kikotemal ¿Verdad? Así que Van Van a condecer a los hermanos Del grupo juvenil De Tzamabaj Que han pedido Este Es una bendición pues Compartir Este escenario Con el hermano Hugo Ya que Sibalasco, Kikotik ¿Verdad? O no permitir Jesús Es verdad Salmo 150 Yo sé que Con Kikotik ¿Verdad? Para Con placer a los hermanos Con esta Así que Pónganse de pie Juntamente A lavelo A Dios en su santuario A lavelo El manto de su poder A lavelo Por sus hechos Ponte en tu hongos A lavelo Por todo su grandeza A lavelo Vuelve a por tu puerto Con calmas A lavelo Con citaras Y con arruas A lavelo Con tamborines Y danzas A lavelo Con pantalines Y flautas Con latidos sonoros A lavelo Con latidos sonoros A lavelo Y de día te adoro Lo respiro Lo diré Y a lave A lavelo con latidos sonoros A lavelo con latidos sonoros A lavelo de día te adoro Lo respiro Le doy a lave Vencedores Renovando vidas A lavelo A Dios en su santuario A lavelo A lavelo A lavelo Con pantalines Chicos nos doin y bla La ruina A lavelo A lavelo Con latidos sonoros A lavelo Con latidos sonoros A lavelo Con latidos sonoros A lavelo A lavelo Hay de día te adoro Lo respiro Le doy a lave A lavelo Con latidos sonoros ¡Gunza! 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 Mis queridos hermanos El mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Quien vive en mis hermanas, y a su nombre, gloria a Jesús, lo cantamos en esta noche Gloria a Jesús Oye, desde ya, deseamos un feliz Navidad a todos los hermanos ¿Qué pasa aquí? El mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, toki, toki, tuki, tuki Apuraste mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 toki Tuki, toki, ta Apuraste mi burrito Vamos a ver a Jesús Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi luserito mañanero ilumina mi cedero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui, 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 toqui Apurarte mi burrito, me llama de Ray Toqui, 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 toqui Apurarte mi burrito, vamos a ver a Jesús Feliz Navidad a los hermanos de esta comunidad Y a los invitados Especialmente a los muchachos que están en la Unión Americana Bendiciones para todos Vencedores les desea Feliz Navidad a todos Gloria a Jesús Vamos a finalizar con este último canto mis queridos hermanos Van a brindar fuertes los aplausos de nuestra hermana Mika Con cumplir los tres años que el derramamiento del Espíritu Santo Chuca este mal mis queridos hermanos Antes de nada que acaban de agradecer la invitación De nuestra hermana Mika, de nuestra persona Así también al Ministerio de Alabanza Que nos acompañe en esta maravillosa hora de la noche Último canto Que acaban de despedir mis hermanos Lo cantamos en esta noche Gloria a Jesús Gloria a Jesús No sé quién es el que vive Y a su nombre Gloria a Jesús Lo cantamos en esta noche Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos a Cristo Jesús Así que Que me don merecer toda honra Y toda gloria A ver la juventud de Tzamabá Que amor fuerte gloria a Dios Fuerte aleluya a la juventud de Pacamán Si no estoy mal Fuerte gloria a Dios A la juventud de María Y los demás jóvenes ya se fueron ¿Verdad? Así que es una bendición Porque estamos aquí todavía Para alabar al nombre del Señor Jesucristo Bendiciones para todos A todos los que estuvieron acá Pónganse de pie Y para despedir Con esta alabanza Los vencedores La Fuerza Católica Quiero levantar a tu amor Maravilloso besor Milagroso Señor Solo y en este lugar Con tu presencia A presentar tu poder A los que estamos aquí Recibe toda la honra Toda la gloria De Dios De Dios Recibe toda la honra Toda la gloria De Dios Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra, toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra, toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, creo en ti Jesús. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios. Música Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos a Cristo Jesús Así que Sivalaz Maltioche hermanos Especialmente a la familia Recha de la hermana Micaela Así que van a desear muchas bendiciones Adelante en la obra del Señor